Muy buenas de Pixar, para todos estamos en un nuevo vídeo de Skyrim de la leyenda de Goopy, episodio número 15, si no me equivoco Vamos a poner a correr nuestro temporizador usual Iniciar, iniciate Y... 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 ah, han avistado a un dragón en la proximidad de Carrera Blanca, wow Un dragón, ¿dónde lo has visto? Tú también vienes, Fiendas, vamos a liarnos a guantazos Pues nada, ¿y ahora qué? Porque vas por detrás Ah, que vamos a planear aquí la defensa con el Yard Ahora no ¿Irilef? Para el Yard, tú deberías quedarte aquí porque... Díselo a papi Eh, así es, vimos cómo venía desde el sur, era muy rápido, más rápido que nada que yo haya visto antes Son bastante grandes y un ala enorme, tío ¿Está atacando la atalaya? Correcto No, mi señor ¿Ah, no? Simplemente volaba en círculos cuando me fui, nunca he corrido más rápido en mi vida, pensé que vendría por mí sin ninguna duda Wow Buen trabajo, hijo A partir de ahora... Pero no han visto dragón desde Carrera Blanca, o sea, no está tan lejos Vale No me falles Eso está hecho Eso está hecho Y la ayuda a luchar contra el dragón, sobre el viajería, así que tengo más experiencia de nadie por ahí, ¿correcto? Ahora puedo adquirir una propiedad en la ciudad Eso sí, ahora mando una cosa que me interesa, que es un hacha Ahora me voy a traccionar el escuidor menor Coño, te empujas un poquito, relájate, vale Ahora van a ir a eso, pero yo lo que voy a hacer es desencantar primero Un par de cosillas que he pillado El arco no me miedo, desencantado La da gran a la extracción Te voy a desencantarla, la verdad Pero bueno, armadura tachonada, aumentar la vida de armadura origen en 12 Viene para ir pillándolo Eh, subimos encantamiento al 30, ya es un buen nivel, la verdad Guardadito rápido Vale A la teoría de alquimia no le vamos a dar por ahora Oh, un mapa de Skyrim, mirad que bonito Yo tengo este mapa, este mismo mapa tengo yo De la versión de Skyrim O sea, de la colección completada De el de Scorso Vale, ahora tenemos que pasar por algún lado donde vendan flechas La herrería debería valer Así que Vamos a esperar que se dé día Cargas o no cargas Un poco como voy o no voy Vale Vamos a esperarse ahorita que se haga de día Además, prefiero luchar contra el dragón de día Es un poco de los coñazos Y así hacemos tiempo porque toda esta gente habrá llegado ya a la atalaya, ¿vale? Un rato Lo que pasa es que hasta que yo no llegue no se activa nada O sea, que Vamos a hablar Ten cuidado Cascada A tope No, no puedo pasar por debajo Ahora hay un herrer aquí arriba Detrás del gremio de los compañeros Guardadito rápido Guardo que a dos por tres Aunque luego no la acabo usando mucho Pero es por si acaso A miedo al diablo Es que bonito los reflejos Vale, aquí tiene esta Ehorlun Mira, mira Ehorlun ahí está ¿Qué tienes a la venta? ¡Ah! Me compra alguien Me quieren Oye, tengo que vender cosas ahora que lo pienso ¿Verdad? ¿O no? Bueno Sí, bueno, tengo esto Que no lo he desencantado Porque creo que ya tengo ese encantamiento Que lo vendo a ti Y más A vender flechas Flecha del cap 21 Flecha del cap 59 Flecha del cap 59 Yo creo que con eso tengo suficiente Muchas gracias por tu servicio Y vamos Volando Literalmente A la atalaya Aquí voy a tener que ir a la atalaya este Más cercanos son los establos de carrera blanca Ostras, me acuerdo Es verdad que estaba haciendo Desde la hermandad oscura Para activar un Ah, un evento Fuck Un evento que todavía no he conseguido activar Espérate Mejor es que tengo que Claro, ahora tengo que ir a la atalaya Esta gente Tengo que salir andando de carrera blanca primero Es cierto, tío Vamos a ir En plan Pepeándome Porque no me apetece subir Toda la cuesta andando Claro, porque esta gente se queda aquí esperando Ahora Hasta que yo llegue Y ahora Discurso épico Discurso épico No es el primer dragón Que se ve en Skyrim Desde la última era No es el primero No es el primero que se ve desde la última era Yo vi a uno antes No se les ve muy animado Pero Yo voy a esperar un par de horas Hola Faenda Le he encantado Y ahora ya voy yo andando a mi ritmo Es que esta gente va muy lenta Ay, Dios La puerta Esta gente avanza muy, muy lenta Entonces Prefiro yo a mi ritmo Es aquella, creo, ¿no? Si no me equivoco Pero si 100% es esa Uy, un campamento de los míos ¿Y qué pasa? Espérate, vamos a ver ¿Puedo robarlo? ¿Nos importa? A ver Me dio Me dio de gridi Me dio de gridi Pero no, no Está mal Espérate, ya que estamos Vamos a robarle aquí A el tonto ¿Crees que puede? No puedo robarte ¿Qué caso? Ya robaré bien Cuando tenga el robo a tope Que nunca llegas a un 100% posibilidad El máximo un 90% Pero vaya O 95% Pero lo pillas todo Estamos aquí, eh Cuidado Se va a liar Pardísima Uh, está todo en llamas Esto no estaba así La última vez que pasé por aquí En flames Aquí está toda esta gente esperando Vale Ya ves Sé que no pinta bien Pero tenemos que averiguar Qué ha ocurrido Y si ese dragón Sigue merodeando Por aquí Lo que tú quieras Dispertaos y buscad Supervivientes Tenemos que saber A qué nos detendremos Vamos Ahí es con espada Ninguno de vosotros Lleváis arco Y estamos teniendo en cuenta Que vamos a luchar Contra un bicho que vuela Vosotros como lo veáis O sea, yo no soy Quien para juzgar Ahora aparece un tipo Aquí dentro No, es una trampa No hay nadie Oh Oh Oye, que estoy aquí, eh No, retroceded Aún está aquí En alguna parte Ha atrapado a Joroki y a Thor Cuando intentaban ponerse a salvo ¿Dónde está? Guardias ¿Qué ha ocurrido? Guardado rápido ¿Dónde está el dragón? ¡Elea! No lo sabe, dice Ahí vuelve ¿Has visto espalneada Detrás de la montaña? ¿Qué disparos? Si no lleváis arco Ninguno Medio en mierda Guau La música épica ya empieza Primera pelea Contra un dragón De toda la serie Muy tarde, la verdad Dios ¡Paso por aquí abajo! Es que me va a echar Todo el lento de fuego A mí Ha caído ahí Y me voy para adentro La caballa Que me muero Guau Ah, que me está dando la pierna Vale Vamos a hacer primero esto A ver, me gustaría Nilmulnil Se llama Pero aún Interesante Coño, si salió lejos ¿Sabes? No sé si ¿Es lo que le doy o qué? Nunca he tenido la pelea Con este dragón Que se fuese tan lejos ¿Eh? Sí, sí, sí Lo que tú digas Señor Voy a Voy a Me intento dispararle De la altura Mira, me quitan el idioma De los dragones Toma Cobra Desgraciado Dios Qué épico ¿Dónde está? Oh, Dios Por aquí Mira, todos los soldados Dios En la cara Madre mía Qué derrota Si me vas a derrotar Es como Como ha abrazado La piedra Vamos Podemos 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 Poco a poco Mira, mira, mira Cómo le empujan Todos alrededor Empujándole Ellos Ah, se está ayudando Dios Esto lo que ha hecho Ah, fuego Para todos lados Está muy en la mierda Está muy en la mierda Ah Y las flechas Así para abajo De si es De abrir Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Doraquil No Ha muerto Vamos a por él Ven a kill Ah Qué epicismo Qué epicistumbismo ¿Qué ha pasado? Desintegra 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 Chush Me pone aquí en la cara Oh Wow Ahora puedo usar mi nuevo grito O puedo guardármelo Pero bueno Lo voy a hacer también Oh, Dios mío Tengo un arma de durar Un guardia Vamos a coger Esto ocupa un montón de espacios Pero mira Le he echado un huevo Tengo un guardia guerrera blanca Se ha comido un guardia entero ¿Vale? Ahora dice Está liado, salió Eh No me equivoco Ah Venga ya, tío Toma Soy el de mí Creo que podríamos pasar por alto Tu infancia No me equivoco No me equivoco ¿Qué? No me equivoco Está bien, está bien Baja la voz No puedo creer Esto es lo que yo quería Que me saltase el evento este Y el sangre de dragón ¿De qué hablas? La leyenda Exacto Mi abuelo salía contra... Que puede absorber Almas de dragón y tal Que le zurzan Que me voy A ver, compañero Eh, ¿cómo que no me sale aquí? ¿Hola? Porque no me sale... Porque no me sale cuenca del dragón Está el juego loquísimo Y yo no sé qué le pasa a esta mierda Bueno, pues Tras tres episodios Hemos conseguido hacer la primera misión principal Ha costado Lo de las catacumbas Ha sido duro Pero hemos podido Hemos podido Todos juntos Así que Ya por fin podemos Tener dragones Oh, mira los tontos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué andas ahí buscando? A una mujer Una extranjera En estas... Lo había oído, ¿verdad? Han sido... Han llamado al Dova King Así que estaremos en paraje No estamos causando ningún problema No puede esconderse De nosotros No me han dicho Que busque una guardia roja ¿Vale? Pero ha venido un grito De ahí arriba No, de ahí arriba No, mentira Allí arriba Llamando a Dova King Wow Sale Me he rayado Porque digo No me jodas Que ya me ha aparecido Otro dragón Bueno, ya que he hecho Esta misión Se triggerían bastante eventos Y pueden pasar Bastante más cosas Música épica, tío Vamos a cuenca de dragón No sé por qué no me aparecía Para ir directo Por fin, tío Por fin Ahora por fin No podrán salir dragones Me he quitado esa espinita Que tenía Oh ¿Este hombre? Ah, este es el hermano del Yard ¿Qué más puede significar? Los barbas grises Sí Así que ¿Qué sucedió en la atalaña? Estaba allí el dragón Estaba allí el dragón Bueno, ya ves tú ¿He matado al dragón? Sí, la atala ya fue ¿Sabía que podía contar con Irid ¡Ah! ¿Y conmigo no? Vale, vale, vale Parece que yo podría ser sangre de dragón ¿Qué sabes tú de los sangre de dragón? Cuando absorbí Cuando murió el dragón Absorbí el poder Los barbas grises Te estaban invocando Oh, fucking ¿Barbas grises? Los maestros del camino de la voz Viven recluidos en lo alto De las pendientes Podría subir Pero no lo voy a hacer ahora Es un coñazo subir, tío ¿Qué quieren de mí? Su barba grises Se dice que los sangre de dragón Tienen un talento especial Para la voz La habilidad de concentrar La esencia vital En un zuun O grito Wow Si de verdad Eres un sangre de dragón Ellos te pueden enseñar A usar tu voz Oh, gracias ¿No has oído ese sonido de truenos Cuando volvías a Carrera Blanca? Si Era la voz De los barbas grises Que te invocaban A Alto Rodgar Guapo Es algo que no ha sucedido Que me lo había dicho yo Por aquí Desde que el mismísimo Tiber Septim fue invocado Cuando aún era Talos Uy, el emperador Tiber Septim Ah, Tiber Septim era Talos Que si Eres muy tonto Eres muy tonto Y me da un hacha Muy bueno Lidia como tu decán personal Los otros dos discuten de fondo Pues nervioso Ahora soy Zane ¿Vale? Ahora como que se me disculpa Un poquito más No quería ofender Hay Fyndal Es el momento que nos separemos Yo volveré a casa Por si me me cesan Por supuesto va a volver a casa Y ahora está Lidia ahí Es mi nueva edecan personal Gracias No son tus obligaciones edecan A ver si yo me he recibido tu ayuda Ve tu delante Hace falta tiempo para coser un vestido Dagny Tienes que ser mal Alguien nuevo de la servidum Pero yo no quiero ser paciente ¿Cómo que alguien nuevo? Lo único que haces es quejarte y pedir ¿Cómo que alguien nuevo de la servidum? ¿Ve tú sabes quién soy? Tía, esta sería Gracias por tu servicio Bueno, ahora Esta tipa La voy a dejar en casa Va a vivir conmigo en casa De hecho, no sé si Es que no he comprado el amuleto de Mara Así que no se puede casar conmigo Pero Yo le puedo decir que espere en casa Sí A ver si se carga esto Y vamos para nuestra casa Tiene un pequeño TP De hecho, podemos Podemos intentar mejorarla un poco Ya que tenemos dinero y tal Pues se pueden comprar materiales Para la casa Era esta, ¿no? La mansión de vista Alacustre Cuanto mayor sea la vida de encantamiento Más fuerte se podrá vincular la magia La arma y armadura Vale, muy bien Mejor para ti Vale Bienvenido a mi humilde morada Lidia se viene conmigo Vale, vamos a ver Qué cosas podríamos construir Ah, sí, sí Ya tenía planado ya el salón principal Vale, ¿qué cosas necesitamos Para el salón principal? Probablemente tenga que hacer pedidos De algo Hemos dicho Salón principal, puertas Eso es lo primero ¿Cómo hacemos pedidos de cosas? No sé si ¿Se dibujó? No No puedo, no puedo ¿Se podía pedir de algún modo La madera o algo? ¿O todo lo tengo que coger yo? Pues eso sí Es un coñazo, tío Me parece que lo tengo que hacer todo yo Voy a hacer un jardín Un corral Tengo trabajo de almero Olmena no puedo Establo Hornones de establo vendría bien Que aún no lo voy a usar Pero bueno Salón principal, pues Pues nada Seguimos con la casucha Pero vamos a entrar igualmente Es una casucha Pero es en mi casucha Así que mucho cuidado Todo lleno de polvo No, básicamente hemos venido aquí A A dejar Vale ¿Qué? Esto Las cositas de dragón, ¿vale? Porque no me hacen mucha falta Y tú, Lidia Sinceramente no sé si decirte que Si tú que alguien administre mi casa ¿Te interesa? Sería un honor administrar tu hogar Sí, pues Lo hacía ¿Hiciera que hiciese una mejora en la casa? Desde luego ¿Qué habías pensado? Carruaje Bardo Caballo Vaca Mira, puedo comprar Guay, guay Puedo comprar cosas Puedo comprar un carruaje Que me interesaría ¡Ah, esto! Cómprame material de construcción Vale ¿Qué nos falta? Pre madera ¿Necesitas alguna cosa más? De piedra Desde luego ¿Necesitas alguna cosa más? El hierro se compra más aparte y tal Pero bueno, compro marcilla ¿Necesitas alguna cosa más? En principio no, señora Creo que con la madera No, porque lo necesito Va, Hermina Es el príncipe de Adela Los sueños, los presagios y los presagios malvados No, pues estoy así de lado, ¿vale? Porque Va a colocarme más cómodo para jugar ¡Mmm! ¡Mmm, m, m, m! ¡Un carajo! Vale Necesito también Guarniciones de hierro Cerradura Dos bisagras y dos clavos No sé si tengo hierro para hacerlo No Entonces necesito hierro Pero bueno, Lidia ya se ha quedado ahí Y ahora quiero ver qué misión me toca del mandado oscura Camino de Labón, ¿no? En tiempo de necesidad encuentra el guardia roja, ¿no? La garra dorada Se ha todo y lleva a Lucano Me da una recompensa Ahora mismo vamos a pasar Al Alba Locura de Granuja Enterrado Mata al vampiro maestro No, esto es lo de Morthal En silencio se ha roto Informa a Asteri Ah, vale, sí Tenemos que volver a informar a Asteri entonces Perfecto Vamos a volver ya a lo que estábamos haciendo antes Después de este parón de unos cuantos capítulos Porque es que quiero hacer una Una Que me den algo Me dan algo, ¿vale? No quiero deciros qué es para los que no sepáis De Skyrim Pero me dan algo Que es muy útil Y que es Dios Básicamente Claro, ahora no recuerdo cuándo me lo dan Es mi problema No sé si me lo dan Ahora Justo ahora O tiene que pasar otra cosa Lo que me lo den No, que Es que a lo mejor las dos cosas pasan justo ahora Las que estoy pensando No estoy muy seguro de los eventos Como se triggerían, tío No, ahora no pasa otra cosa Yo estaba pensando Bien, has vuelto Sí He hecho para Amor, tío, es un niño muy malo Lo estaba Aquí te voy a dar el crédito Venga Espero que tenga algún traje de antes ¡Oh, la boda! Sí, señor La boda Mola un montón ¿Pero qué has asistido a una boda? Sí, una recepción pública Será un acontecimiento encantador Te mezclarás con los invitados Comerás tarta Y apuñalarás a la novia Oh, me encanta, tío Oh, sí Tienes que matar a la novia En su boda En su boda Y dicen que el romance ha muerto Qué bonito ¿Quién es el objetivo? Se llama Victoria Vici Ahí estamos Supervisa los negocios de la compañía del Imperio Oriental en Soledad Sí, señor La boda se celebra en esa ciudad En el Templo de los Divinos Su muerte causará un gran revuelo Qué bonito Y eso es exactamente lo que queremos Apuñalada en su boda Vici hablará a menudo con sus invitados Como es costumbre en las bodas Mátala cuando lo haga Y te garantizo una sustancia La bonificación por X Si la mato mientras está hablando con los invitados ¿Algo más? Voy a dar más detalles sobre el contrato Se trata de un asesinato público Hechazo a la abelanta Puñalada de estómago Lo que quiera Esa ruidoso y sangriento Hechazo a la abelanta Todos creerán que el asesinato está relacionado con el odio que se profesa en la legión imperial Y los capas de la guerra Bien, bien Vamos a armar un poquito de revuelo En cualquier caso Cuando Vici muera Sí, la ruta de escape ya me la sé de memoria Qué relación de visión del emperador Es la prima hermana del emperador Vici tiene evidentes conexiones imperiales Así, el emperador se verá forzado Vale, vamos a bajar primero a... Ah, exacto Vamos a obligar al emperador Ah, por cierto ¿El hacha de carrera blanca la puedo desencantar? No, no No, no Requiere objeto, encantamiento y gema de alma ¿Por qué no puedes encantar algunas cosas? O sea, ahora ya tengo el encantamiento, ¿no? Guay Suele ha dicho A ver, el herrero estaba aquí Pero yo aquí no veo a nadie Es que no sé si me vende cosas el herrero Creo que no Da igual En fin Tampoco necesito nada exactamente ahora Vamos a ir viéndonos Con nuestra armadura de la armadura oscura todavía Deseando pillar la... O sea, poder mejorar las armaduras Porque es que es hasta el doble de armadura, tío Más, lo que yo me ponga Es que puedo darme un montón más de armadura Puedo darme hasta cuatro veces más de armadura, creo O bueno, por lo menos al doble Bueno, ya también depende De las cosas que yo haga Para mejorarlo y tal, ¿no? Pero No sé, un carajo Pero tengo que ir a soledad ¿A dónde todavía no he ido? Por cierto Así que vamos a necesitar un carruaje Que vamos a contratar casualmente Desde mi casa Yo creo que es un buen momento Para pedirle a Lidia Que me contrate un carruaje Wow Las garbolas son criaturas mágicas Que pueden petrificar sus... Odio las garbolas, tío Uff Odio las garbolas Son horribles Es que de verdad Lo del DLC de los vampiros Y el otro O sea, creo que van a ser Lo último que haga Cuando ya esté muy Pero que muy cheto Por muy cheto os digo De matar cosas que necesito Siete o ocho golpes De un golpe Mínimo Ha llegado un momento Que el sigilo va a ser brutal ¿No? Pero Quiero que hay unas mejoras Un carruaje Vale Ya tenemos un cochero Que además creo que es gratis No sé si ya lo ha contratado O tengo que esperar un día o algo Creo que sí Que ya lo tiene contratado Ah, mal hago Un troncito aquí El caso es que si lo ha contratado No hay idea ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que nada Uh, hay un montón de destinos Tío Guay, guay Te quiero Soledad, por favor Uh, no sabía Hay un huevo de sitio A los que puedo ir gratis Por 500 no está mal Sí Está muy chula Soledad No vamos a tener mucho tiempo De hacer turismo Por ahora No hay mucho tiempo De hacer turismo Pero, pero Ya tendremos La oportunidad Así que vamos a ir tirando Para Soledad Que hay prisita O sea, me parece a mí Que todavía no van a dar El evento Que estoy buscando Me lo dan cuando se active Otra cosa También mola Oh, me encanta La de esta La guardia Soledad La roja Si has venido a Soledad Para alistarte en la legión Habla con Rike Si no, evita Lejarte en la legión Con Rike Todavía no sé si Yo creo que malizan Al final la legión Antes que nos capa La tormenta Pero bueno Eso ya lo veremos Vale Aquí hay una ejecución No me acuerdo Que dice el hombre Vale, vale, vale La broma La broma La broma La broma La verdad es que la broma ¿Cuándo fue la última Partida guardada? Creo que Vale, allí Me he metido en el escenario Mita la ejecución Y se han enfadado Se han enfadado Se han enfadado conmigo Un poco Lo siento mucho Vale, vamos a ver la ejecución Igualmente Que es un evento Digno de ver No me acuerdo Que había pasado Y lo dice todo tranquilo Rochvir siempre hablaba De su honor A mí me parece Que los hombres No acaban ejecutando En fin El herrero Vale Rochvir Has ayudado a Ulfric Campa de la tormenta A escapar de esta guerra Ah, vale Después ha asesinado Al rey supremo Motori Dicen que han ayudado A escapar Vale Lo que tú digas Vamos a esperar aquí A que sean Cinco horitas más tarde No, en fin Media está bien De la noche Guardado rápido Es que prefiero Una boda De noche Más bonita Ah, ¿sí? Vale, boda, boda Vale El ruta de escape Vamos a ver el mapa local Vale Que es a la L Vamos a intentar escapar Por aquí En línea recta Fijáis Hay un puentazo muy guapo Vamos a intentar salir Por Por Básicamente Yendo al mar Aquí son águilas Me asusta un huevo Hola ¿Qué día más increíble ¿Qué día más increíble hemos vivido? Espero que estés disfrutando De las celebraciones Me siento tan abrumada Saludos a las capas de tormenta Devuélveles el saludo a tus amigos Los capas de la tormenta Este es un día de curación Legionarios Capas de la tormenta Todos son bienvenidos Disfrutad de las celebraciones No olvides pedirte algo para beber Una buena menudo día, ¿eh? Qué mona La pena matarte Un matrimonio por favor Y por conveniencia política Es algo insólito Sin duda Anda, es por las dos cosas A ver Porque mata Ulfri a tu marido Y soy ya tu Baja la voz Y el tío Y el tío Se murió Como algo salido De las leyendas O de una fiesta Cuando Ulfri Es todo cuanto diré Hablar del Porque hay gente que oscura En mi opinión Deberían haber pagado Por un cuartel Sí, gracias Me gusta mucho Ah, vale Que es la que está cantando Del colegio de Bardos Es solo uno de los Muchos que merecen Deberían casarse En una boda nórdica Tradicional En el exterior Sintiendo el frío aire De las montañas Vitoria puede ser hermosa Pero tiene lo que hay que tener ¿Estás pasando bien? Pues mira, no Pues mira, no Ojalá pase algo interesante Lo has pedido, ¿eh? Van a subir Ojalá pasase algo interesante Guardado rápido No sé si puedo matar algún flechazo Vamos a probarlo Que tú digas Adiós ¿Lo estáis pasando bien? Por favor Comed, bebed Y divertíos en este Nuestro día más feliz Ayuda Si te están atacando a alguien Por las... ¡Ayuda! ¡Vitoria, no! ¡Socorro! ¡Corre! ¡Era! ¡Han asesinado a la novia! ¡Ayuda! ¡Rápido! Se escucha como si estuviese al lado ¡Alto ahí, por orden del Jarl! ¡No te follen! ¡No hacen morir! ¡Que ir a la cárcel, colega! Sigo corriendo, sigo corriendo, sigo corriendo, sigo corriendo Mando flechas con cuero Vale, 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 vale Casi lo tengo, ¿eh? Vamos aquí, estamos aquí Vale, la torre... ¡Mierda, al torreón! ¡Me lo he saltado! ¡Mierda, al torreón! Vale, ¿dónde estaba el torreón? No me acuerdo Porque soy imbécil, vale Ahí está Lo alto De una manera de escapar de aquí Mi ruta de escape Alguien me ha dicho por aquí Bueno, me tenía que mantener vigilado, ¿vale? Ahora mismo no me preocupa eso, vale Subir la torre, subir la torre Hay que subir la torre Aunque también la podría haber bajado De hecho me he equivocado Debería haberla bajado Lo mismo me muero en el proceso No veo nada, ¿vale? Así que eso no importa Vale Hay que salir andando por aquí Hay que salir andando por aquí Vale, estoy fuera, estoy fuera, estoy fuera ¡Al agua! ¡Al agua, patos! Y a seguir nadando hasta que los despiste Seguir nadando hasta la otra orilla ¡Uf! Vamos a parar el temporizador ya Que ya de todas formas sé cuando tengo que acabar Voy a volver a hablar con Astrid y acabamos Dejaremos el episodio siguiente así en plan interesante Pero... Sé que ya hemos acabado Ahora tengo una recompensa muy jodida en Carrera Blanca Así que... Vamos a ver cómo lo hago para entrar ¡Wow! Me ha petado, me ha petado esto Se ha quedado todo pillado ¿Qué ha pasado? Venga, tío, no me jodas Venga, tío, no me jodas ¡Venga, macho! ¡Qué pereza cuando me pasan cosas así! Creo que sé, de todas formas se ha guardado al yo salir de la edad Lo que pasa es que ahora tendría que volver Pues por la cara En fin, da igual Le íbamos a dejarlo por aquí Así que ningún problema por ahí En principio, así que... En fin Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que si os ha gustado Podéis dejar un like y un comentario Yo por mi parte me despido Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Deadpixel! ¡Cierro! ¡Cierro!